Aquí se mantuvo hasta el año del 2013, pasando a Monterrey previo a esta temporada. Pelota al plato, batazo profundo, en dirección al jardín de la izquierda, es largo, la bola se va, se va. Y no la busquen esa pelota, no va a regresar jamás, con ron de Cristian Presichi. Le dio en la nariz a la pelota Presichi, su tercer bombazo del año. Su carrera producida, número 25, el Jogrón 10, que Tobar recibe en la campaña. Y los broncos de Reynosa se van arriba, una carrera por cero. 1 a 0 el marcador en este instante, con un batazo cortesía de Presichi, que desde que salió, se sabía no iba a regresar nunca a la paradera izquierda del contacto. Reynosa con récord de 11 ganados y 6 perdidos hasta antes de hoy, anotando antes que el rival, ahora Amadora Baníquez traiga el número 1.